En este 2023, la Oficina Agromunicipal de la Municipalidad de Pérez Celedón concretará una segunda etapa al proyecto de huertas familiares. La intención es beneficiar a unas 320 familias de los 12 distritos, a quienes les darán diferentes semillas y abono orgánico. Recordemos que los procesos de contratación directa para instituciones públicas se hacen mediante la plataforma SICOP. Mesas atrás hicimos uno para comprar más semillas y resultó ser que no hubo ofertas, digamos, por la crisis mundial y demás. No recibimos ofertas, entonces afortunadamente ahora en noviembre se hizo una segunda contratación y sí logramos, incluso salimos a comprar 13 especies y apenas habían disponibles 12 especies de semillas. Para este caso vamos a beneficiar a 320 familias que en los días venideros vamos a hacer la convocatoria, igual para ir a los distritos y estaremos llamando a las familias que se van a ver beneficiadas, pero sí va a haber una segunda etapa para 320 familias. El proyecto de huertas familiares en su primera etapa fue todo un éxito. Se dieron semillas para mil familias del cantón. Le dieron a cada uno un paquete que incluía tres especies diferentes de semillas y 25 kilos de abono orgánico por cada una. Inicios del 2023, verdad, porque hay que montar toda una logística, hay que convocar a las familias, verdad, organizar bien el lugar y recordemos que no solo se da el insumo, sino también se da la capacitación. Entonces es un beneficio que se obtiene. Un proyecto Carmen y amigos, evidentemente, es sumamente exitoso. O sea, nos causó una gran satisfacción el éxito que tuvo, que todavía semanas atrás estuviéramos recibiendo fotos de huertas familiares y que ya no eran las semillas que habíamos repartido al inicio, sino más bien que fue que las familias aprendieron a producir y de esta forma entonces ya gastaron las semillas que les dimos, compraron ellos y ahora están produciendo para el hogar, incluso para vender, qué sé yo, en la calle por donde viven, en el barrio. Entonces vemos la trascendencia que tuvo este proyecto y la importancia que generó para las familias del cantón. Esta es una iniciativa que nació en el cantón de Pérez Celedón en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Oficina Agro de la Municipalidad.